Esta es la etapa más crítica del imperio de los incas. Un siglo de oro llegaba a su decadencia. Una guerra civil se aproximaba por la obtención de la masca y pacha, símbolo del poder del imperio de los incas. Los hermanos Huáscar y Atahuelpa se enfrentarían en una guerra sin cuartel por la obtención del poder del imperio. Ambos tenían entre sus filas a los generales más expertos. Atahualpa tenía a los generales más temibles y sanguinarios de todo el imperio, Quisquis, Rumiñahui y Calcuchímac. Calcuchímac fue un militar cusqueño, nieto del Inca Viracocha por línea materna. Sirvió a órdenes de Huayna Capac durante la conquista del Huayas en Ecuador. Al iniciar Atahualpa la guerra por el poder contra su hermano Huáscar, contó con el decidido apoyo de este experimentado general, junto a Quisquis y Rumiñahui, quien lo acompañó a lo largo de la campaña del norte. Cuando Atahualpa se detuvo en Huamachuco a raíz de las noticias sobre los extranjeros que habían llegado a la costa norte del Perú, Calcuchímac marchó con sus tropas a la retaguardia del ejército que iba a tomar el Cusco. En el río Apurímac, al lado de Quisquis, enfrentó a las huestes cusqueñas que eran conducidas personalmente por Huáscar. Perdió allí muchos hombres y se replegó. Reinició su marcha al sur y dio batalla en Cotabambas, para lo cual concentró la mayor parte de su ejército en los cerros vecinos y mandó una avanzada que fue fácilmente desbaratada, huyendo sus integrantes desordenadamente, refugiándose en un pajonal al que Huáscar ordenó prenderle fuego. Y así fue, la mayoría de los quiteños murió en ese fuego abrasador y los pocos que sobrevivieron terminaron aporreados por las tropas de Huáscar, que se habían ubicado en lugares estratégicos. Huáscar creyó que la victoria era total y ordenó una gran celebración. Pequeño error, recibió sorpresivamente la remetida del ejército unido de Quisquis y Calcuchímac. La lucha fue dura y ardua y Huáscar fue finalmente capturado. Tras la victoria a Huáscar, el camino al Cusco estaba abierto y Calcuchímac ingresó triunfalmente, realizando una despiadada represión contra la nobleza cusqueña. Tiempo después tuvo conocimiento de la captura de Atahualpa en Cajamarca y partió presuroso a rescatar por la fuerza a su gobernante. A regañadientes tuvo que detenerse en Jauja por órdenes precisas de Atahualpa. Ocurrió entonces una rebelión que se extendió rápidamente por el Valle del Bantaro. Los huancas eran decididos partidarios del Cusco y se levantaron contra el ejército de ocupación de Calcuchímac. Pero las armas quiteñas terminaron por imponerse y la rebelión fue sofocada a sangre y fuego. A los pocos días llegaba a Jauja Hernando Pizarro, procedente de Pachacamac, llevando parte del tesoro que Atahualpa había ofrecido por su libertad. Al ingresar a la plaza de Jauja vi un escenario pavoroso y tétrico. Hernando Pizarro se sorprendió de la crueldad del asesinato que se había cometido en ese lugar. Un bosque de lanzas clavadas verticalmente en cuyo extremo superior había cabezas, lenguas o manos de cuerpos descuartizados y clavados en la lanza. Por órdenes de Calcuchímac, era una cosa de espanto. Calcuchímac fue encarado por un noble cusqueño, Antamareca Maita, quien le reclamó por las matanzas que había cometido diciéndole ¿Hasta cuándo, Calcuchímac, han de tener fin tus crueldades? ¿Cuándo será el día que tú y aquella bestia fiera de tu capitán Quisquis se hartarán de la sangre humana? Calcuchímac respondió atacando al orejón cusqueño, pero fueron separados. Junto a Hernando Pizarro venían nobles quiteños, uno de ellos hermano de Atahualpa, con la orden de que Calcuchímac se trasladara a Cajamarca. Ante este mandato categórico no le quedó más remedio que entregarse a los españoles. Tras la ejecución de Atahualpa, los españoles decidieron seguir su marcha al Cusco. Llegaron a Jaquijaguana y recibieron a Manco Inca, que era hermano de Huáscar, en la línea sucesoria de los cusqueños hacia la Mazcaipacha. Francisco Pizarro no encontró mejor ocasión para deshacerse de Calcuchímac y lo entregó a Manco Inca, quien deseoso de vengar los crímenes cometidos contra sus hermanos ordenó que fuese quemado vivo. Allí mismo, ante el entusiasmo de los cusqueños, se levantó la hoguera donde murió Calcuchímac totalmente calcinado. Manco Inca, al enterarse las verdaderas intenciones de los españoles, decidió replegarse hacia Vilcabamba, reagrupar sus tropas y volver al Cusco para quitarle de las manos el poder del Tahuantinsuyo. Pero esa es otra historia.